Música Amigos, hola amigos, bienvenidos a Mikan Este es mi primer video de este En esta primera ocasión les vengo presentando un software llamado Rufus Y me van a preguntar, ¿y para qué es Rufus? Bueno, si estás viendo este video o si buscaste este video, ya lo sabes Pero si no, te voy a dar una breve explicación de lo que es Rufus es una utilidad que nos va a ayudar a formatear y crear soportes USB de arranque Como pendrives, tarjetas de memoria, etc. Este software es útil cuando nosotros necesitemos crear medios de instalación USB A partir de ISOs arrancables, Windows, Linux, Wi-Fi, etc. También cuando necesitemos trabajar en un equipo que no tenga un sistema operativo instalado En otro caso que es útil es cuando nosotros tenemos que actualizar el firewall o la BIOS de un ordenador desde MS2 O simplemente queremos ejecutar una utilidad de bajo nivel Para proceder a la descarga, este link yo se los voy a dejar en la descripción Una vez en la página, nosotros descargaremos el software dándole clic a este botón verde que tenemos Se nos va a descargar el programa Se nos va a descargar el programa Yo lo voy a pasar a mi escritorio Ustedes lo pueden tener en la carpeta que ustedes deseen No es necesario que esté en el escritorio Como podemos ver, ya viene para que se ejecute como administrador o con permisos de administrador Lo único que tenemos que hacer es darle clic izquierdo dos veces Sobre el icono, obviamente Una vez que nos salgan los permisos de administrador, le vamos a dar que sí Eso nos abrirá esta ventanita Como podemos observar, Rufus no requiere de una instalación directa Simplemente se ejecuta sin necesidad de una instalación Para mostrar como vamos a utilizar este software Para mostrarles como vamos a ejecutar este software Voy a insertar una USB a mi ordenador Como podemos observar El programa ya detectó el pendrive En mi caso es una USB de 8 GB Ya tengo instalado un sistema operativo en ella Pero para hacer la demostración lo volveré a hacer Aquí se nos desplegarán los discos extraíbles que tengamos conectados a la máquina En mi caso yo solo tengo uno En este botón vamos a seleccionar el sistema operativo En este botón vamos a seleccionar el sistema operativo En este caso yo tengo mis En la carpeta de descargas Una vez aquí voy a elegir Por ejemplo Un Debian Le vamos a dar en abrir Y el programita o el software lo va a analizar Una vez que termine con la instalación Estos datos yo les recomiendo que no los muevan Para que su pendrive funcione Aquí nos va a dar el nombre o la etiqueta que va a tener el dispositivo Si nosotros queremos cambiarla lo podemos hacer Yo no lo voy a hacer Aquí nos va a decir en que formatos van a estar nuestros archivos En este caso es FAT32 Y el tamaño del clúster son 4096 bytes Muy bien Ya todo listo Le voy a dar en empezar para que empiece a formatear Cuando yo le doy empezar Nos sale una pequeña advertencia Que nos dice que la imagen no tiene unos paquetes O unos archivos que necesita A ustedes puede que les salga o puede que no Esto depende de donde hayan descargado la ISO Y como la hayan descargado Yo le voy a poner que sí Para que lo descargue Obviamente necesitamos estar conectados a una red Muy bien Una vez descargado los complementos que necesita Nos va a aparecer esta ventana Que nos dice que la imagen ha sido seleccionada Como tipo ISO híbrido Eso significa que puede ser escrita tanto en modo ISO Como en modo DD Que es una imagen de disco Nos da una recomendación Donde Rufus nos dice que lo pongamos en modo ISO Y podremos tener el acceso completo a la unidad tras escribirla Sin embargo Si encontramos problemas durante el arranque Podemos cambiar la opción Yo la dejaré en ISO Una vez seleccionado el formato en que queremos nuestro pendrive Rufus nos da una advertencia Que nos dice que todos los datos De la USB llamada TIPIN 15.10.0 Con la letra asignada E Que tiene una capacidad de 8 GB Serán eliminados Si tienes una USB donde tienes archivos importantes Te recomiendo que hagas un respaldo Para que no pierdas información Yo le voy a dar aceptar Una vez dado aceptar La USB comenzará con el formato Y copiando y creando los archivos necesarios Esperaremos un momento Aquí como podemos ver El programa nos ha abierto Una El navegador de archivos O el buscador de archivos Donde nos abrió La USB Yo voy a cerrar Para que podamos ver el proceso Aquí nos estamos copiando el ISO Y nos marca el porcentaje El porcentaje y los archivos que va copiando Esperaremos un momento Muy bien amigos Ya se terminó el proceso de instalación en la USB Nuestro dispositivo extraíble ya está listo Para poder hacer la instalación O en dado caso la actualización De lo que nosotros necesitemos Antes de instalar un nuevo sistema operativo En tu máquina Te recomiendo que hagas un respaldo De tus carpetas O de tus documentos importantes Que tengas ahí Ya que en el proceso se van a perder Bueno Háganme saber en los comentarios Si les gustó el video Si está bien explicado Denme algún consejo Ya que como les comenté Al principio del video Este es el primero de este tipo Y nos vemos hasta la próxima Hasta luego